Y quiero preguntarle a Enrique Vera si este es el lugar ideal para pensar las 24 horas únicas y exclusivamente en fútbol y en el mundial. Gracias. No, yo creo que trabajamos hace bastante tiempo en lo que va a ser el debut, no es que hace hincapié en una cosa en especial. Yo creo que sabemos el potencial de Italia y bueno, nosotros queremos ser protagonistas en el primer partido, en el debut y obviamente sin desmerecer rivales nosotros queremos ir a buscar el resultado. Buenas tardes, sí, por ahí digamos que lo nuestro va a ser todo el día fútbol, pero siempre también por ahí nos juntamos entre nosotros y decimos que el partido va a ser complicado o nos decimos algunas cosas de fútbol, entonces siempre por nuestra mente va a pasar el fútbol y pensar en el debut de Brasil y Italia. ¿Y este lugar? ¿Este lugar está tranquilo? ¿Le pregunta? Sí, está tranquilo, un poco de frío pero tranquilo, pero sí, nos sentimos cómodos y bueno, nada más estamos esperando el día del debut. Para Carlos Bonet, cuatro años atrás había debutado contra Inglaterra, jugando para el Mimán Aribeca, un partido que nos ha costado mucho. ¿Cómo se juega, si bien hay ciertos varios de los nuestros juegan en Europa, cómo se enfrenta a un conjunto europeo como la Italia? ¿Hay que ir al choque, a la fuerza? ¿Qué experiencia te dejaba aquellos enfrentamientos contra Inglaterra y Suecia? No, más que nada no desesperarse, tratar de jugar tranquilo, obviamente es el primer partido, quedan dos después también y uno no debe desesperarse, jugar con tranquilidad y plantear bien el partido, ir trabajándolo, dura 90 minutos y bueno, por ahí ahora es diferente, hay mucha gente que está en un muy buen nivel y bueno, queremos demostrar esto y ser protagonistas.